Son enseñanzas que nos da la vida. Él dice que si le llega la propuesta de que su vida se lleve al teatro, al cine, que él estaría dispuesto. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algo? No, mi vida no. Su vida, que él hable de lo que él quiera. ¿De mi vida? Puede hablar. Claro. Es como si tú y yo somos amigos y no te pongas a hablar de mi vida. Claro. Te vengo al bote. Qué buena depresión. Qué buena depresión. Sí, es mi vida privada. La vida privada no es pública. Señor, de una u otra manera, la vida privada no es pública, pero cuando usted empezó a conquistar la situación, ¿abrió a los medios? No, yo no la abrí, la abrió a ellos. Siempre me he mantenido, yo sabía que con una seriedad, con un solar bajo, en donde la gente no le tiene que vivir con mi vida privada. Y es que, como más bien, esa persona se le dejó. Yo no puedo ver, no, pero sí. Señor, déme que todavía salgan más cosas de toda esta situación, fotografías, audios, etc. Ay, mira, te salgan más, todo va a ser para mí. Claro. Señor, de cuestiones de salud, usted es un sobreviviente de cárcel. De una u otra manera, también ha apoyado a algunas instituciones que tratan este mal. O sea, hasta el momento, ¿ha tenido alguna especie como de aviso, de tomo atendente a la salud? ¿O usted está constantemente en chequeo? No, 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 yo estoy perfectamente bien, yo estoy perfectamente bien. Al contrario, voy mejorando cada vez. Y tengo, además, la oportunidad de ofrecerle el público que se acerca a mí a través de mi página. Que claro, voy a ir dando tomas que no te ve. Claro. Para que a través del contacto y los pueda apoyar y comentarles acerca de este suplemento. Es unido a Martín de la Cielo. Señor, sin duda, tras esta situación, ayer comentaba Carmelita que, pues vaya, ya les ha dicho, pues hijitos, por favor, ya aprendan a escoger ahora bien a sus parejas. Porque, pues vaya embrollo que nos ha metido, ¿no? Hablando precisamente de usted. Obviamente, Carmen ha sido un apoyo para usted, ¿no? Sí, de toda la comunidad. Madre santo, o sea, realmente, Carmelita siempre ha sido, me ha dado mis tres consejos. Ella está muy al menos de la asunto y sabe perfectamente de cómo soy. Claro. Me conoce de toda la vida. Claro. Y todo el medio me conoce, la gente me conoce. Y lo que suceda, o sea, como que hay que tenerse cuidado. Claro. ¿Se ha arrepentido, señor, de todo esto que ha pasado? Mira, nunca se debe arrepentir de nada. Simplemente de uno aprender y pues eso. Claro. Sí, las cosas. Las cosas pasan por algo, son para que uno aprenda y crezca. Pero de lo que sí estoy seguro es que sí hay que abrir muy bien los ojos para ver con quién. ¿Quién tiene saludado? O sea, no, no, y no solo con quién duermo yo, sino de dónde viene el asunto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.